Música Mantengo preparado pa' cualquier cosa que venga, no necesito abogado El equilibrio hace que todo se sostenga, la vida es un juego, no hay quien la comprenda Si el caballo se despoca es porque le falta la rienda Nacer para morir es la ley de la vida, aprender desde pequeño a tomar la iniciativa Ponerle empeño a cada renglón de su historia, y así comprenderás que la mente la tiene viva De la tierra al cielo hay un paso, un negro fracaso que nos atormenta De la punta envidia el alma se alimenta, abre los ojos y despierta Hay algo oscuro detrás de tu puerta, la muerte cubre con su manto su débil encanto El alma vuela hacia lo alto, el cuerpo queda reposando en un campo santo Lo verás, lo vivirás, somos el producto de cada trabajo intenso Soñarás, y lo harás, tu realidad por eso vives el momento Otro sueño por cumplir, otra meta por realizar, esa lucha tan constante la tienes que afrontar Otra historia por vivir, otro miedo que atacar, otro día que pasa y tu vida ya va en la mitad Ya llegará el momento, donde la experiencia nos tenga guardado un puesto Somos muy pequeños para algo tan extenso, vivir te da sorpresas, siempre te deja en suspenso Lo verás, lo vivirás, somos el producto de cada trabajo intenso Soñarás, y lo harás, tu realidad por eso vives el momento La vida es bella, el bellaco es uno, acortamos la existencia dando golpes con los puños No sé dónde llega, el final de cada uno, la muerte jamás dejará señales de humo A solas, a veces la vida se desmorona, luchar por ese algo te hace mejor persona A solas, piensa claro, reacciona, la vida es melodía, ya está en ti como la entona A solas, a veces la vida se desmorona, luchar por ese algo te hace mejor persona A solas, piensa claro, reacciona, la vida es melodía, ya está en ti como la entona Yahoo, el emigra 720 récords, de la tierra al cielo Lo verás, lo vivirás, somos el producto de cada trabajo intenso Soñarás, y lo harás, tu realidad por eso vives el momento De la tierra al cielo